Y ahora si vengo a cantarle a mi linda Costa Rica No desespere mi gente que ya casi va a empezar En este lindo escenario las corridas a la tica que van a disfrutar Resultan ser populares en mi linda Costa Rica Este tipo de eventos pues son cultura tica Valientes improvisados que nos van a deleitar Son hombres muy cabales la fiesta ya va a empezar Este redondel tan hermoso es el lugar ideal Más corridas a la tica y también para montar Y desde Puebla me acompañan mis amigos del mariachi misterio De los hermanos Luna Tú cale bonito muchachos No te me quedes Rolando, no te me quedes Ahora John ¡Ah, qué linda es Costa Rica! No va a poder olvidar las corridas a la tica Es un recuerdo de oro inigualable, inolvidable Para usted que nos visita Es tan hermosa y preciosa esta mi linda nación Con sus corridas de toros nos alegra el corazón Valientes los montadores Que nos van a demostrar Cómo se monta un toro y las escuelas pegar Y cuando oigamos el grito ¡Fuerta! Todos vamos a reír Subirá la adrenalina Todos vamos a aplaudir ¡Fuerta! 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 Gracias por ver el video.